Hola, bienvenidos al primer capítulo de Mirada Internacional, un espacio de análisis de la actualidad mundial organizado por el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Finisterre. Hoy queremos abordar un tema de gran interés, porque en estos días se cumplen cinco años de la muerte de Osama Bin Laden, el líder y fundador de Al Qaeda, el grupo terrorista que el 11 de septiembre de 2001 atacó las torres gemelas y el Pentágono, causando casi 3.000 muertos. Y muchos se preguntan qué ha ocurrido con este grupo durante este tiempo y si acaso sigue representando un peligro para la comunidad internacional. Recordemos que Bin Laden murió el 2 de mayo de 2011, cuando un grupo de fuerzas especiales de los Navy Seals atacó su escondite en Abotabad, ciudad ubicada en el norte de Pakistán. Diez años le había tomado a Estados Unidos dar con su paradero y tras confirmar su identidad con pruebas de ADN, la versión del gobierno estadounidense es que su cuerpo finalmente fue lanzado al mar. ¿Qué ocurrió después de eso? La jefatura de Al Qaeda fue asumida por el egipcio Ayman al-Sawahiri, quien durante años fue la mano derecha de Bin Laden. Sin embargo, él no es Bin Laden y a lo largo de este tiempo no le ha resultado fácil reemplazarlo, pues no tiene un arrastre y liderazgo similares a los de Bin Laden. Además, desde la clandestinidad en que se encuentra Al-Sawahiri, supuestamente en algún lugar de Pakistán, ha resultado muy difícil organizar y dirigir nuevos ataques terroristas. Pero de manera paralela hemos visto otro fenómeno, que es el surgimiento de grupos asociados o franquicias terroristas de Al-Qaeda en Medio Oriente, África y Asia. Algunos ejemplos de eso son precisamente Al-Qaeda en Irak, el frente al-Nusra en Siria, el grupo al-Shabaab en Somalia, Al-Qaeda en la península arábiga, que opera desde Yemen, Al-Qaeda en el Magreb, que tiene una fuerte presencia en Argelia, Mali, Níger y parte de Libia, y Yema Islamiyah en Indonesia. Todos ellos se sienten inspirados por la figura de Bin Laden y lo que durante años ha representado Al-Qaeda. Y aunque mantienen una lealtad a Al-Sawahiri, los actos terroristas que cometen son organizados y dirigidos en forma independiente por sus líderes locales. En ese contexto, la fragmentación de la red terrorista original, a la vuelta de los años, ha dado origen a una amenaza simultánea en distintos frentes, aprovechando muchas veces la inestabilidad política y la violencia en diferentes países, como es el caso de Irak y Siria. Y aunque Estados Unidos ha ido eliminando a muchos líderes clave de estas franquicias con el uso de drones de ataque, lo cierto es que la mayor amenaza para la actual Al-Qaeda no proviene necesariamente de los servicios de inteligencia occidentales, sino de su pariente más cercano, el Estado Islámico. Precisamente esta milicia yihadista surgió en 2014 cuando su actual líder, Abu Bakr al-Baghdadi, decidió abandonar Al-Qaeda en Irak y fundar su propia organización. Y desde entonces se ha convertido en un imán para muchos antiguos miembros de la organización fundada por Bin Laden, al tiempo que sigue captando un mayor número de jóvenes reclutas a través de su discurso radical, el uso de redes sociales y sus videos de propaganda. Es probable que Al-Qaeda ya no tenga los medios para repetir un atentado como el de 2001. Sin embargo, continúa siendo una amenaza capaz de golpear a escala local en hoteles, centros comerciales y cualquier blanco occidental que le permita recordarle al mundo que Al-Qaeda sigue existiendo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima Mirada Internacional. Hasta pronto.